amigos un nuevo vídeo en el canal y ahora arrancamos con las camisetas de la super ligue de la super liga turca en pez 2021 tenemos ahí a los equipos local y visitante y local y visitante de los equipos de la primera división de turquía de la nias por el ankaraguku así arranca la primera división de turquía vamos con el anta yasport gracias a empezar a complicar y el besito porque viene uno más tranquilo para nombrar local y visitante y local y visitante para el besito camisetas raras en esta temporada para que exista seguramente sea alguna que está desactualizada van a llegar a través de un parche en algunas muchas camisetas sin publicidad en algunas ligas no sé por qué vaya uno a saber local y visitante local y visitante del fenerbahce esta temporada del fenerbahce quizá las camisetas esa bueno esa suplente no estaba tan mal pero ese patrón que está utilizando adidas en esas camisetas no me gustan mucho para atrás hará y gassian pet local y siendo de muy lindas las de la tasa de las 13 las tres la verdad bueno falta la tercera que salió hace poquito local visitante pero muy linda la local y la visitante de gala tasaray que facha que tienen la de gala tasaray muy lindas camisetas esta temporada y bueno vivimos las otras dos camisetas del gassian pet pasamos así alguien gris y el costepe local visitante y local visitante de los dos equipos turcos vamos con istambul baksa exterior y el casino pasa vas a exigir vas a exigir local y visitante marca macrón las camisetas local y visitante del cacin pasa vamos con el calle de sport y el conias por local y visitante local y visitante marca el loto con sport y ya casi cerrando vamos con el 10 se riza sport y el ciba sport para luego ir a los últimos dos equipos de la liga de turquía local y visitante local y visitante para el ciba sport y cerramos señores con el tramso sport y el xeni malatia sport local y visitante el tramso sport linda camiseta linda camiseta linda diseño me gusta macrón un diseño bastante conocido de macrón pero bueno queda bien en el tramso sport local y visitante para mallas por recuerden que hay camisetas que están desactualizadas van a llegar en un posible update más adelante señores liga de turquía no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y muchos camisetas muchos kits estamos subiendo de PES 2021 así que bueno no te lo pierdas nos estamos viendo en un próximo vídeo chau